Este es el vertedero número 60 que nosotros hemos eliminado, que estamos limpiando. Aquí tenemos el cuerpo de bombero para que nos limpie. Esto es detrás del Swing Sport Bar, en la Charles de Gol. Esto se llama aquí Bello Campo y la verdad es que es muy penoso. Recuerden que la basura no debería tocar el piso. Lo contaminado que se pone en ese piso cuando le tiran la basura. La basura debe sacarse solo tres días a la semana. Tres días, lunes, miércoles o viernes, de manera tal que nos permita a nosotros poder procesar la basura. Y la basura debe ser pagada porque sin recursos nosotros no podemos resolver este problema. Usted lo puede hacer solo visitando nuestro ayuntamiento o haciendo una llamada. Dios te bendiga. Recuerda que Santo Domingo Este se levanta. Gracias.